Pobladores de la comunidad de San Carlos Autopan, perteneciente a San Pablo Autopan en el municipio de Toluca, perdieron su patrimonio en cuestión de segundos. Han sido desalojadas totalmente, pérdida total, refrigeradores, estufas, camas, trastes, despensas, ropa, todo, todo. Son alrededor de 60 familias quienes resultaron afectadas luego de la inundación que se registró a consecuencia de la ruptura de un tramo de tubería de la línea 1 del sistema Kutzamala. Son daños totales, pérdidas totales, subió aproximadamente en las viviendas un metro, hasta un metro y medio en algunas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de una zona que cuentan con casas de un solo nivel. Motivo por el que el alcalde de Toluca, Fernando Zamora, junto con el director general de Conagua, Alberto Ramírez de la Parra, se reunieron con vecinos de esta demarcación, con el fin de ofrecerles apoyo. Hay un tema de tierras también, de parcelas que también ayudarlos, hay algunos drenes que también inclusive se asolvaron. Entonces, lo que vamos a tratar es de ayudarles a desasolvar todos los drenes y de indemnizar a las casas, a las familias en aquellos casos en donde los daños se hayan sido de esta naturaleza. Asimismo, se firmó un acuerdo en el que las autoridades se comprometen a evaluar las afectaciones e indemnizar a las familias dañadas, además de que se desasolvarán drenajes y se revestirán 200 metros de tubería, entre otras acciones. Con imágenes de José Luis Rodríguez, informó para Nuestro Mundo, Karina López.